Buenas tardes, aunque normalmente no me gusta decir eso de todas y todos, porque yo a veces pienso que con decir buenas tardes a todo el mundo es suficiente, he dicho todas y todos porque veo que las mujeres han despertado de la siesta antes que los hombres. Los hombres todavía están por ahí en otro sitio. Bueno, lo primero muchas gracias por invitarme a que les cuente algo, pero para que venga a hablarles de qué, de mi opinión. Bueno, pero imagino que me llaman para que les dé mi opinión de cómo va Teruel y cómo la veo yo. Exactamente, es eso. Y si pone interés en todo viene algún sobre para los otros, desaltados. Bueno, yo te prometo de que todos los sobres que me lleguen a mí, te los paso a ti. Bueno, yo no sé, no venía a hablar de eso, pero ya que me preguntan. La asociación como tal, supongo que solicitará al ayuntamiento ayudas para la semana cultural o para algunas de las actividades. Lo que sí que las ayudas que se piden, luego hay que justificarlas. ¿Eh? ¿Vale? Bueno. Me dicen ustedes que les dé mi opinión de cómo está la ciudad de Teruel ahora y cómo la veo yo para el futuro. Bueno, lo primero es que Teruel no es una isla. Teruel está en España y está en Europa. Y en España sin duda estamos metidos en una brutal crisis económica, que la gente de mi edad, la gente que ahora yo tengo 53 años, la gente de mi edad no había conocido en la historia una crisis tan profunda como esta. Sí que puede que alguno de ustedes, o hayan oído cuando ustedes eran jóvenes, España atravesó una tremenda crisis y después de la guerra en una etapa muy complicada, muy complicada. Y es posible que alguno de ustedes diga, pues yo recuerdo que mi comandante... Cuando eran los jóvenes nos contaban la fábula de la cigarra y la hormiga, y saben ustedes todos a qué me estoy refiriendo. En España en los últimos años, en las últimas décadas, diría, en las últimas décadas, muchos ciudadanos hemos dejado de ser hormigas y hemos pasado a ser cigarras. Y hemos gastado lo que teníamos y lo que no. Hemos gastado lo que teníamos y lo que no hemos ido al banco y lo hemos pedido prestado. Lo pudiéramos devolver o no. creyendo siempre que si invertíamos... Yo a mi padre me veía siempre decir que meter dinero en el ladrillo, en el sentido de comprar pisos o comprar bancos, eso no bajaba nunca de precio. Siempre subía. Y yo lo he visto siempre en 50 años, el que invertía en un piso, siempre le valía más. Ahora no. Ahora hay mucha gente de nuestra edad que está metida en una trampa mortal, de que creyó que compraba un piso, que con el esfuerzo suyo y la ayuda de sus padres podría ir pagándolo. De repente no tienen trabajo, los pisos se hunden de precio y hoy valen menos que valían los que en Teruel. Los tierras de las empresas han sido brutales. Aquí en Teruel hay un número de personas que trabajan en la administración, que cobran su sueldo, poder ayuntamiento, de la diputación, del gobierno de Aragón, del gobierno de España, que son funcionarios, que al menos la mayoría mantienen su empleo. Aunque la crisis a Teruel es tarde, pero también ha llegado. Ha llegado y fuerte, no vamos a decir que no. Pero me han preguntado, ¿cómo está Teruel? Bueno, pues yo, la ciudad. La ciudad yo creo que hoy está mucho mejor, mucho mejor que hace 15 años o que hace 20. De hecho, ustedes se asomaban a la ventana y veían la plaza llena de coches, la plaza del Torico, con coches y autobús dando vueltas. Las torres mudéjares no eran visitables, no estaban arregladas. Hoy las torres son visitables. Hoy todo el mundo conoce que son patrimonio de la humanidad. El centro histórico está prácticamente peatonal, no todo, pero sí una gran parte, está peatonal. Se ha rehabilitado una escalinata.